En un lugar de las vidas, me dudaba con su razón Puedo juntarme a esta niña, yo vine con mi espada para comprender tu amor Puedo ser tu fiel, tu fe, lo que te imaginas puedo ser Siempre yo no podía nacer, tu fuiste la desmigración, tu cantante de la ilusión Siempre yo no podía nacer, cantante de nuevo el corazón, se ponen en la tristeza de la canción Quiero pasar contigo, que me da de tu lado Quiero pasar contigo, que me da de tu lado Quiero pasar contigo, que me da de tu lado Quiero pasar contigo, que me da de tu lado Quiero pasar contigo, que me da de tu lado Puedo fundarme a la castellana, día y las mañanas y alquilar en el junio Puedo ser el pie, chame, tuve, todo lo que a ti imaginas puedo ser Tu amor volvió a nacer, tu fuiste la desplazación Y te aclaré la discusión, que no hay que pude ser Tancharle el nuevo corazón, se ponga entre esta canción Puedo casarme contigo, me daré a tu lado, me he bendecido con vos Por eso yo quiero dejar el pasado, me dejas conmigo Puedo unir tus brazos, por eso yo quiero Puedo casarme contigo, me he bajado a tu lado, me he bendecido con vos Puedo casarme contigo, me he bajado a tu lado, me he bendecido con vos Puedo casarme contigo, me he bajado a tu lado, 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 me he bajado a tu lado ¡Totales! Gracias.